Representantes de diversas compañías participaron en la Cuarta Jornada Nacional por la Calidad Ambiental, que en todo el país realiza la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. El objetivo es invitarlas a incorporarse al programa de auditoría para certificarse como empresas ambientalmente responsables. Ellos deben de contratar una empresa externa que les hace una auditoría, les explica en qué no están cumpliendo la norma, tienen que aplicarse mejor a sus condiciones, sus instalaciones. Una vez tenemos el resultado, la empresa que entra al programa tiene dos años para llevar a cabo esto y una vez concluido el trabajo del despacho externo, nosotros le otorgamos un certificado de industria limpia. Hasta ahora, Pemex, CFE, cerveceras, refresqueras y una planta de alimentos se han sumado al programa y cada vez crece el interés de otras por incluirse. Estamos todos de acuerdo en el desarrollo económico, en la generación de empleos, en el trabajo que hacen las empresas, pero sí tenemos que entender que el medio ambiente nos está exigiendo actuar de manera responsable. Entonces, actualmente estamos trabajando con ellos, esperamos nosotros poder cumplir la meta de este año de que al menos tres empresas más se sumen a este programa. En las empresas se supervisa las descargas de aguas negras, el manejo de residuos peligrosos y los que cumplen obtienen el certificado de calidad. Con imágenes de Alberto Salinas, José Ángel Gómez Sánchez, 10 Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.